Muchas son las personas en condición de calle que apreciamos todos los días, principalmente en la ciudad de San Isidro del General. Por esa razón, la defensa pública, por medio de la Oficina de Justicia Restaurativa, se encuentra trabajando fuertemente de la mano con una asociación que se creó recientemente para trabajar en apoyo al internamiento de personas, sobre todo en condición de calle, que tienen algunos problemas serios con temas de alcoholismo. Por esa razón, esta oficina ha trabajado fuertemente con esa asociación ASO de PAI-PZ, con el objetivo de brindar una guía y apoyo a las personas que sufren adicción al alcohol y a las demás drogas. Como parte de la Oficina de Justicia Restaurativa, se encuentran preocupados por el incremento, sobre todo de personas jóvenes, quienes sufren la enfermedad de la adicción a estas dos cosas, y la realidad es que es una droga y los mayores problemas que causan en nuestra sociedad por el tema de la venta libre. Esta asociación se creó porque en toda la zona sur, a excepción de San Vito, quienes tienen un centro especializado para personas menores de edad, no existe ningún centro de rehabilitación que las personas puedan recibir este tratamiento especializado en adicciones que merecen. Por esa razón, acuden a la comunidad, porque en este momento tienen a seis personas que desean internarse para recibir esta atención integral. Así que por parte de esta agrupación se hace un llamado importante a la comunidad. Escuchemos. Asociación de Desarrollo Específica para la Atención de Personas en Drogodependencia del Cantón de Pérez Celedón. Desde la Defensa Pública de Pérez Celedón, lo que hacemos es brindar un cierto apoyo, porque de cierta manera trabajamos con ellos. Esta asociación de desarrollo se especializa en el apoyo y la guía para las personas que sufren la adicción a las drogas y al alcohol, que básicamente el alcohol también es una droga y es, por cierto, de las que causan mayores problemas en nuestra comunidad. Lo que pasa es que muchas veces estas personas ya no tienen apoyo, ni siquiera de la familia, han perdido sus trabajos y no tienen recursos económicos para poder pagar estos internamientos. Es muy importante acá indicar que en Pérez Celedón, en todo el cantón e incluso en la zona sur, no hay una sola institución o organización que brinde tratamiento especializado de internamiento para las personas en consumo adictivo. Es por esto que se creó esta asociación, para poder ayudar a las personas que tienen que realizar un internamiento. Nosotros, desde la Defensa Pública de Pérez Celedón y la Oficina de Justicia Restaurativa de Pérez Celedón, trabajamos de la mano con el Hogar SOE. La Asociación Centro Cristiano Canán, están ubicados en Alajuelita, en San José. Lo que pasa es que este internamiento tiene el costo de 275 mil colones por mes por cada una de las personas. Y en este momento tenemos cerca de 7 personas, 6 hombres y una mujer, que quieren internarse, pero lamentablemente no hay ningún solo centro gratuito. En San Vito hay un centro, pero este se especializa más que todo en menores de edad. Es por esta situación que ellos no nos pueden ayudar. Acudimos a la ciudadanía en representación de ASO de PAIT para pedirles la valiosa colaboración con artículos de higiene personal. Cada persona que se interna tiene que llevar un kit de internamiento con su juego de ropa de cama, paños, zapatos, abrigo, buzos, ropa para hacer deporte, porque es parte de la terapia ocupacional que les brindan. Y también necesitan llevar artículos de higiene personal, desodorante, champú, jabón de baño, rasuradoras, que esto es lo que más nos cuesta conseguir porque tiene un costo más elevado. También necesitamos recoger ropa, donaciones de ropa, aunque sea de segunda, para hombre talla M, que es por lo general la talla que le queda a estas personas, y zapatos, porque muchas veces llegan hasta sin zapatos porque están en condición de calle. Zapatos por lo general son talla 4243 y también necesitamos contribuciones económicas. ¿Por qué? Porque la asociación recoge el dinero y puede internar a estas personas. Pero como les indicaba Carmen, cada internamiento tiene un costo mínimo de 275 mil colones. También trabajamos con el hogar salvando al alcohólico de Curridabad, quienes al igual que Zoe han sido ángeles en nuestro cantón, quienes reciben a estas personas a través de donaciones. Es decir, me aceptan que yo refiera a las personas para internamiento e incluso a la oficina de justicia restaurativa y la mensualidad se la vamos pagando con donaciones. Pero en este caso, si una persona tuviera la enfermedad del alcoholismo, podríamos internarlo en el hogar salvando al alcohólico de Curridabad, pero aún así el costo mínimo es de 150 mil colones si solamente tuviera adicción a la droga del alcohol. Ya tres personas han sido internadas en diferentes centros por parte de esta asociación y se trabaja fuertemente para que estas otras seis personas que se mantienen en lista también puedan recibir el apoyo correspondiente. La asociación propiamente, con fondos de ella, ha logrado internar a tres personas. No obstante, a la oficina de justicia restaurativa y a la defensa pública, que es donde yo laboro, nos han ayudado, por ejemplo, a brindarnos estos kits de internamiento. Nos traen las bolsitas con todos los artículos de higiene personal que se necesitan, porque hasta jabón en polvo y todos los artículos de limpieza que se requieren, nos los traen. Y esto ha sido a más de 20 personas. Creo que como Cantón de Pérez Celedón somos una comunidad muy organizada y también los negocios y los locales se verían beneficiados de que estas personas que están en condición de calle, que muchas veces hasta hacen sus necesidades ahí en las aceras y que cometen delitos en contra del comercio, creo que sería una buena estrategia que unamos esfuerzos. Nosotros, por la parte biosocio-económica, ayudarles a estas personas a recuperar sus vidas, a recuperar sus familias y el comercio se vería beneficiado porque no tendrían a estas personas en condición de indigencia de calle, durmiendo en las aceras, causando daños o delitos contra la propiedad. Para mayor información pueden comunicarse a Defensa Pública al número 27 85 03 93 o llamar también a la licenciada María Tenorio al 86 59 38 60. El número de teléfono y simple de la asociación, también para que lo tengan en cuenta, es 84 32 42 22. Así que si usted quiere sumarse para que estas seis personas que quieren internarse, salir de las calles, dejar el vicio del alcoholismo y las drogas, pues requieren de su ayuda. Así que si usted puede sumarse, puede hacerlo. En Cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TVSUR Noticias.